¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito más de dobles Y es que llega la actualización 1.7.3 La justicia de Hostigar Y bueno, pues aquí vienen muchas cosillas Que ya os he comentado justo en el vídeo anterior Viendo el tráiler, así que Sin perder tiempo, porque para mí es la una y media De la noche, mañana tengo que madrugar Trabajar, y no sé si podré grabar más Hasta el domingo por lo menos, o incluso el lunes Ya he dejado cositas guardadas, pero bueno Poquito a poco y con calma entramos Nueva isla, la refinería, y ya voy a ir Un poquito rápido por el tema de que os digo que es tarde Y demás, ¿vale? Por motivos desconocidos, los hostiensers Han regresado a una instalación abandonada de esta isla Del campo de batalla, en ella te enfrentarás A Begemud extremadamente poderosos Y descubrirás secretos perversos Dos nuevos eventos y leños estarán disponibles En la refinería Igna, personalidad tóxica Y mirada infernal Bueno, pues tenemos dos nuevos eventos Y bueno, nos enfrentaremos a Begemud extremadamente poderosos Es decir, que nos han metido una escalada Heroica Encubierto aquí dentro, nunca se sabe Es como una especie de dungeon, ¿no? Me suena a mí así Bueno Nueva unicélula tempestad En el parche 1, 7.3 Llega la unicélula tempestad Que te permitiría sacar provecho De la alta velocidad de movimiento Y maniobrabilidad Para derrotar a tus enemigos Buena palabra esa Puedes desbloquear la unicélula de tempestad Junto con la de bastión y la de glacial En la senda del slayer En nivel 6 A partir, ya sabe Desbloqueáis el nodo nivel 6 Y a la derecha lo tenéis Pasiva Aumenta un 10% la velocidad de ataque Un 10% Esa es la pasiva, ¿eh? O sea, ya solo por tenerla equipada Un 10% a más de velocidad de ataque No pinta nada mal Al esquivar un ataque Se genera una acumulación de velocidad Cada acumulación dura 45 segundos Y se aumenta un 3% la velocidad de movimiento Y se acumula hasta 5 veces Es decir, que cada vez que Te pongas esta Omnicélula tempestad Ya de por sí vas a atacar un 10% más rápido En cuanto esquives la primera vez Como ya os expliqué en el vídeo anterior Se va a cargar como si fuese La unicélula de disciplina, ¿no? Una especie de cuadradito Con un rayito En el cual, bueno, pues Dice que dura 45 segundos Cada acumulación Que es bastante Y dice que aumenta un 3% La velocidad de movimiento ¿Vale? Dices, bien, bien Ok, dices Acumulamos, esquivamos Y ya tenemos un 10% de velocidad de ataque Pero, ¿qué hace cuando activamos Estas acumulaciones? Dice, consumes una acumulación de velocidad Para embestir e infligir 400 de daño eléctrico A un objetivo cercano Prioriza las partes del Vegemood Que no se han roto Es decir, que es una omnicélula Que está un poquito Eh... Indicada, ¿no? Indicada, direccionada Hacia las partes amarillas, ¿no? Estas maduras amarillas Que tienen los Vegemood De... bueno, el daño amarillo Prioriza las partes del Vegemood Que no se hayan roto ¿Por qué? Porque haremos más daño En ese tipo de... De... ya os digo De tipo de daño, ¿no? Valga la redundancia Por cada 1% de aumento De velocidad de movimiento Infliges un 5% más de daño A las partes que no se han roto Las acumulaciones se reinician Con cada uso Es decir, podemos acumular 5 veces Las podemos usar individualmente Es decir, podríamos utilizar Activamente 5 veces Esta omnicélula Y... Viene bastante bien Para conseguir Eh... A mi modo de ver Eh... Partes de Vegemood Que suelen costar un poco Por rollo de... De los legendarios Y demás Creo que está bastante bien Sobre todo Para esa función Porque ya os dice Y os indica Y os prioriza Que vayáis a partes Eh... Que tengan un escudo amarillo Que no se hayan roto todavía Pero bueno Ahí la dejamos La probaremos Actualización de los repetidores Se han llevado a cabo Varios ajustes y mejoras De calidad de vida De los repetidores hostienses Nuestra primera arma A distancia Lo primero que Nuestra primera arma Porque el arco Que me habéis preguntado Hace no mucho Pues ya si eso El arco va para otro momento Lo primero que notarás Es que los repetidores Ya no son modulares Sino que ahora Se fabrican de una vez Además de simplificar El proceso de fabricación La actualización Permite acceder A un conjunto De efectos únicos Que estas armas Y disfrutan Los nuevos diseños De aspectos Inspirados en cada Vegemood Han retocado las skins Vamos a tener Efectos únicos nuevos Al parecer Y veremos a ver Que más han tocado Quienes hayan fabricado Repetidores antes De la llegada Del parche 173 Recuperarán por completo Los materiales Incluidos los corazones De Aether y Rams Invertidos en aumentar Su poder Además de simplificar El proceso Esta nueva forma De fabricar repetidores Necesitará menos recursos Es decir Es decir Que lo ponen Más fácil A los que ya tengamos Repetidores construidos Nos van a devolver Esos corazones Con lo cual Es un bonus Es un bonus Es así Y nos pone aquí Aprender más Bueno Vamos a aprender Un poquito más Actualización de los repetidores Bueno Se nos viene un poquito Más extenso El tema de los repetidores Así que lo vamos A ver rápidamente Porque quiero que sea Un vídeo completito ¿Vale? Aquí los tenemos Como por el cañón este ¿No? Todo loco Bueno Hay el triple aquí Bypass Bueno Que me centro Que me desvío del tema 25 de agosto O sea Es decir De ayer La actualización De los repetidores Llegará el 26 de agosto Incluida la renovación De su proceso de fabricación La optimización De la cámara Y el campo visual A la puntada Y las mejoras De calidad de vida Todos los recursos Que se hayan usado Para fabricar Lo que nos han dicho No los devuelven ¿Vale? Pasamos a lo siguiente Primera arma Distancia de Daules Bueno pues Aquí nos hablan un poquito Por lo que veo De De cómo se construyó De los elementos que hay Cómo puedes adaptarlo Y demás Queríamos diseñar Un arma única Que tuviera muchas partes útiles En las que los jugadores Pudieran invertir Conforme subían de nivel Afirman Damdips Gibson Diseñador del juego En resumen Si se mejoraban Al máximo Todos los cañones Empuñadoras Y cámaras Siempre se contaba Con las herramientas Más eficientes ¿No? Y aquí nos pone Pues el dibujito De que es cada cosa ¿Vale? Dice Para animar A los jugadores A enfrentarse Cuerpo a cuerpo A los Mejemud Se nos ocurrió El concepto De la recarga Potenciada De los repetidores Esta función Anima a entrar En una zona De peligro Para obtener Munición más potente Por lo que otros beneficios A cambio de acorrer Algunos rielos ¿Me acerco Para conseguir Munición más potente Aunque en ello Me arriesga Que me derriben? ¿O prefiero Ir sobre un lugar seguro Y alargar el combate? La lección Es tuya Slayer La recarga potencial De habilidades De la empuñadura De la cámara De la elección Del prisma Son factores Que deben tenerse En cuenta Para sacar El máximo provecho A los repetidores En batalla Básicamente Te dicen Tú pones Un arma A larga A distancia ¿Por qué Me voy a acercar Al vehemud? Pues para evitar Esto pusieron El bufo De hacer mucho Más daño Si recargabas Cerca de los vehemud Las desventajas De ser diferente Pese a nuestras aspiraciones Las características Personalizables Y modulares De los repetidores Tenían algunas Desventajas Empezando El proceso De fabricación Que era más complicado Que el de las otras armas Las opciones De fabricación De los repetidores Estaban mucho más limitados En cuanto a efectos únicos Y ranuras de células En particular Los repetidores No tenían ranura De célula prismática Una ranura versátil En la que se puede colocar Cualquier tipo de célula Eso es verdad Y eso es una cosa Que he echado yo Muchísimo de menos O sea que yo creo Que hayan puesto prismáticas Y habrán cambiado de todo Tampoco había repetidores Inspirados visualmente En cada vehemud Que se debían obtener Al cazarlos Además Como cada arma Se dependía de la puntería De los ángulos de la cámara La imposibilidad De cambiar el campo visual Al usar los repetidores También generaba Bastante frustración Así que por lo que leo Aquí nos van a cambiar La visión El modo de apuntar Las skins De todas las armas Que eso ya no lo habían dicho Pero bueno Con todo esto en mente Comenzamos a trabajar La actualización En los repetidores Y nos fijamos En tres objetivos Simplificar el proceso De fabricación Optimizar el campo visual De la cámara Al apuntar Introducir ajustes de equilibrio Que mejoren la experiencia General al usar el arma Una nueva forma Para fabricar repetidores Para simplificar su fabricación Decidimos si cuál es el proceso En las demás armas Es decir Eliminamos las partes Para poder fabricar repetidores De una vez Y por lo que vemos aquí Ya le han puesto Nuevas células Ojito Que ahora van a ser Bastante más competentes A la hora de elegir Y poder combinarlos Cuando llegue la actualización Los jugadores Poderán reajustar Su colección de repetidores Usando las partes Y recursos Que se le devolverán Y encontrarán en el inventario Quienes hayan fabricado Repetidores Antes de la llegada De la 1.7.3 Recuperarán por completo Todos los materiales Incluidos los corazones De Aether Y los rams Invertidos en aumentar su poder Además de simplificar El proceso Esta nueva forma De fabricar repetidores Necesitarán menos recursos O sea Que los que no lo habéis construido Ya sabéis Más sencillo todavía Como resultado De la actualización De fabricación Se podrá acceder A un conjunto De efectos únicos Para los repetidores Y disfrutar De los nuevos aspectos Inspirados en cada Vegemude Y veo alguno Este me mola bastante Este a lo mejor Es el del Cronogoro No lo sé Pero alguno Ya me va molando Bastante más Porque es verdad Que skins Había una Dos Como mucho Otra ventaja De este nuevo proceso De fabricación Que molasen Me refiero Luego ya hay a gustos De repetidores Ya no tendrán Una célula de movilidad Bloqueada Es decir Que al poder acceder A diferentes ranuras De células Incluidas las ranuras Prismáticas De los repetidores Legendarios Habrá más opciones Para personalizar Las células De los repetidores Nuevos Así que bastante bien Optimización de la cámara Nos viene aquí Un pequeño vídeo De tres segundillos No dura mucho más Pero bueno Como vemos Antes estaba así Y ahora está así Perfecto Mejorar del campo visual Apuntar Y del zoom Ok Para mejorar La interacción visual Se ha modificado La retícula Que se usa para apuntar Bueno en fin Y un vídeo de demostración Vale Ahora vemos que El punto de mira Es diferente Según te vas acercando A lo mejor por las distancias Para saber el daño Que implica Te va aumentando Como veis ahí En el circulito Cosa que está bastante bien Lo podría poner en grande Pero yo creo que se ve Bueno a lo mejor Lo veis un poquito más chiquitito Lo ponemos en grande Vale Entonces El tema es Si está sin sonido Vale Según te vas acercando Se va a ir abriendo la mira Se va a ir completando Van añadiendo círculos Y cuando esté Lo más grande posible Que sería Ese su aspecto Pues significa Que es cuando está A su mayor daño Eso está bastante bien Para reflejar un poco La distancia al daño ¿No? Así que está bastante bien ¿Vale? Mejora de la punta De la mirilla O de la retícula Como queréis llamarlo Mejoras de calidad de vida Bueno Esto básicamente Volvemos al parche En un futuro De los rams Le ponen una nueva temática Nuevas skins Nuevas habilidades Y nuevas células Para engarzar O sea que está bastante bien Nuevo pase de cacería De la justicia De hostigar Esto lo vamos a ver Muy como muy por encima ¿Vale? O sea en plan De ya está ¿Vale? Nuevo pase de cacería Cuando estéis en mi juego Le echamos un vistazo Que vendrán Pues eso Siempre lo completes Te darán los rams necesarios Los rams no Los platinos necesarios Para poder comprar el de élite Y esas cosas Siempre y cuando tengas El pase de élite Más contenido En la provisión De recompensas Meterán un montón de skins Las veremos dentro ¿Vale? Para ahorrar un poquito de tiempo Que no sea excesivamente Largo el vídeo Nuevas misiones He añadido la misión Forjada con furia En la que debes Desentrañar Los secretos De la refinería Ígnea Para ayudar al almirante Zaya A redactar Un informe oficial Se ha añadido el rumor De tinta del virgen bull De opalescencia Se ha añadido La misión de carga A punta dispara Del almirante Zaya En el rasgate Se ha añadido La misión de ranudas De hostigar Al almirante Zaya En el rasgate Y se ha añadido La recolección De brotes de gregario En el rasgate Para explicar Que son los brotes A etéricos Un nuevo objeto Que se puede recoger En el pase de cacería ¿Vale? Perfecto Casi Casi bostezo Porque para mi Que son ya las dos Casi dos menos cuarto Vamos bien Estamos haciendo esto Un tiempo record A partir de ahora Los objetos Se pueden recoger En el pase de cacería En el rasgate Siempre serán Los brotes A etéricos Vegetales ¿Vale? A partir de ahora Todo ese recorrido Que suelo hacer Y os suelo enseñar Siempre en un vídeo Pues son brotes vegetales ¿Bien? Y en la tienda Pues Se han añadido Un montón de cosas Que creo que no merece La pena destacar Ahora mismo Hacéis una pausa Si queréis ir leyéndolas Y si no vais A las notas del parche Sin más Equilibrio Cazar Begemud En escaladas heroicas Ahora otorga Un 100% más De experiencia De arma Cosa que me parece Bastante Más Lógica Escalada Más difícil Más experiencia Lógico Se ha reducido Al 3 Al 6 Y al 9% La velocidad De ataque De las modificaciones De frío Y calor Para que coincida Con los cambios Generales De la estadística Que se han implementado En el juego Bueno Un pequeño nerf ahí Jugabilidad Se ha reducido De 500 a 250 El daño base De habilidad legendaria Del arma de Luska O sea que ahora Con la habilidad legendaria De Luska Vamos a hacer menos daño Se ha reducido De 700 Un nerf Importante Se ha reducido De 750 a 350 El daño base De la lanza de hielo De la unicélula glacial La lanza de hielo Ya sabéis Que la que lanzamos Le han dado Un buen nerfeíto Han bajado El pilón ese De la lanza de hielo Bastante El efecto único De las armas Del Reza Kiri Ahora otorga Un 8% Más de posibilidades De los ataques Golpen dos veces Antes de aumentar Su poder Y un 12% Más después Antes era un 10 Antes y después Vale Era un 10 antes Ahora un 12 Vale Perfecto Un poquito más Le han dado Un pequeño buffo A las armas Del Reza Kiri Para tener ahí El doble de ataque Y eso Doble no La doble oportunidad De atacar Que siempre lo digo así Se ha reducido Del 6% Al 4% El daño De golpe crítico Por acumulación De la unicélula De disciplina Es decir Un nerfeo Bastante importante A la unicélula De disciplina Dijeron que las iban a retocar Y aquí vemos Uno de los primeros cambios Se ha reducido De 300 a 200 El daño base Del puñetazo De la unicélula De disciplina Es decir Otro nerfeo A la unicélula A la unicélula De disciplina Se ha aumentado De 3 a 10 segundos La duración De la unificación De velocidad De movimiento De la mejora De paso ligero ¿Por qué han buffado Paso ligero? Porque ahora Con la nueva unicélula Seguramente se use Porque contra más velocidad Más daño hacemos Y entonces Por eso la han buffado Un poco Para que se puede usar Y se note un poco Más de daño Ahora los charcos De veneno Se activan Un segundo Después de aparecer Cosa que me parece Bastante lógico Que es un tiempo De reacción Por lo menos De un segundo Bien Campo de batalla Aún el medidor De peligro De todas las islas Salvo las 4 primeras Tendrán 10 minutos En lugar de 15 Ahora sí que va a estar Porque es muy tarde Pero no os preocupéis Porque seguimos Como el ritmo En llegar al estado De peligro máximo Tardó un poquito más Se ha reducido De 6 a 3 El número de tónden Que se genera En el evento Garganta de fuego Muy bien Muy bien Seguimos Repetidores Bueno pues A ver Vamos a leerlo Porque son los repetidores Y tal Pero bueno Los repetidores Las partes marcadas Por la cámara de tirador Ahora reciben Daño principal adicional Aunque no estén rotas Y voy a beber agua Porque se me está yendo Hasta la voz Del tirón No cortamos Seguimos Se ha aumentado De 80 a 100 El daño de los disparos básicos Salvo el de los soles gemelos Vale O sea que el disparo básico Ahora quita 100 En vez de 80 Va bien Va bien Se ha aumentado De 125 a 175 El daño de los disparos básicos Potenciados Salvo el de los soles gemelos Bien Buffo Mucho buffo A los repetidores Se ha aumentado De 250 a 350 Tirador Potenciada Se ha aumentado De 400 a 450 Daño de cámara salvada Es decir Que le meten Muchos buffos A los repetidores Las cámaras de calibre Bolsa potenciada Refligen 3 veces Más de daño Que la potenciada En lugar de 2,5 veces La modificación De carga Capacitivo Capacitivo Bien Capacitivo Lo tenemos ¿Cómo? ¿Cómo? Capacitivo Ahora restará 8 de munición En lugar de 4 Ojito 8 Bueno Se ha aumentado El 50% A 100% De daño De la mira demoledora Potenciada Es decir Un buffo A todo lo que viene a ser Repites A tope Y la mira demoledora Otorga daño adicional Que no había leído Contra los esbirros de fauna Objetos creados Vegemuth Vale, vale, vale Un buffo Muy grande A los repetidores Para que los usemos Y le demos caña Y demás Interfaz del usuario Pues bueno Han cambiado varias cosillas ¿Vale? Nos centramos Correcciones de errores Vale Más o menos Aquí ya sabéis Que van corrigiendo Un montón de cosillas Que Doble siempre tiene por mente Pendientes más bien Se han desbloqueado Zonas debajo De la ciudad A las que se pueden acceder Los jugadores F por los que les gustaba Hacer sus viajes subterráneos Y bueno Interfaz del usuario Pues vale Pues han cambiado Corrigen cosillas Ahora Ojo Importantísimo Porque como sé Que todos Soy de Alemania Os lo digo Los jugadores De entre 12 y 16 años Residentes en Alemania Ahora pueden iniciar sesión Y jugar en todas las plataformas Al parecer Antes no lo hacíais Que sé que me siguen Muchos de Alemania Hombre Bueno Visto lo cual Básicamente Y resumiendo Rápidamente Tenemos una nueva isla Con varios eventos Una especie de Como de misiones Que nos meterán Por aquí seguramente Y unos Benjemud Un poquito más complicados De los normales La nueva onicélula Tenemos el reworking Que han hecho ya por fin A los repetidores Con lo cual Veremos a ver Como se nos queda la cosa Porque han sido un buffo Muy grande A los repetidores Y luego un pequeño nerfeo Sobre todo A la célula de disciplina Un poquito al pilón de hielo Que lanza la onicélula de glacial Bastión No la tocan Y a partir de ahí Pues pequeños cambios Y demás Que vamos a ir viendo A lo largo Pues del día de hoy Que cuando estéis viendo el vídeo Y esas cosas Así que ya está Para mí que son Casi las dos menos diez de la mañana Esto va a triunfar ¿Cuánto llevamos? Diecisiete minutos Sobraísimos Te da tiempo Para darle un like Y suscribirte Si no lo has hecho Así que nada Nos vemos con más Adiós Chao Chao